Hola, bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. El ataque en Salamanca será investigado como homicidio, por lo que se descarta un acto de terrorismo. Así rectificó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Este domingo un explosivo estalló afuera del restaurante Bar Barra 1640, causando la muerte de uno de los socios y del gerente del establecimiento, además de dejar varias personas heridas. Apenas ayer el gobernador había calificado este incidente como un ataque terrorista sin precedentes que eleva el nivel de violencia que se ha vivido en Guanajuato. Diputados locales tomaron de pretexto la apertura de la Biblioteca del Congreso del Estado para intercambiar sus curules con los músicos de la Orquesta Sinfónica Talentos Guanajuatenses y organizar una fiesta en el edificio. Media hora antes de lo programado, en el inicio del festín de los diputados, sin que se avisara por alguna vía a los representantes de los medios de comunicación, se realizó este evento donde se contó con la presencia del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Diputados acompañados de sus familias y representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo estuvieron en un concierto de casi dos horas en el que se interpretó música popular. Posterior al recital musical, se dio paso a un brindis en el lobby del Congreso. El Estado ocupa el octavo lugar nacional en casos activos por COVID-19 con 4.505 y se mantiene en semáforo de reactivación en amarillo con alerta. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que los guanajuatenses deben seguir con las medidas sanitarias pues la pandemia no ha terminado. Aclaró que los casos positivos detectados en planteles educativos no están activos, no se han reportado personas graves u hospitalizadas, ni un repunte en defunciones, pero no se debe de minimizar esta situación. Checa todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.